problema de la recta hallar nos dice bc muy bien ahí vamos a dibujar en primer lugar la recta que nos da y nos dice tenemos la recta abc a dice y ahí en el problema dice c es punto medio de ad y c es punto medio de ad c entonces hay que tratar de ponerlo a c entre a y d ya ese es punto media listo luego dice hallar bc muy bien hallemos bc entonces b le vamos a llamar x a esta distancia bc le llamamos x luego dice ab vale 10 allá esta distancia profesor vale 10 excelente 10 listo ahora sí 10 bd vale 24 bd vale 24 entonces esta distancia distancia de aquí acá si todo bd vale 24 ya tengo x esto sale 24 menos x y todo este es 24 bd es 24 entonces cd es igual a 24 menos x ya que tengo x esta porción entonces c es punto medio de ab y esto que significa por lo tanto profesor que 10 más x será igual a 24 menos x que esta distancia es igual a esa distancia ambos lados le sumamos x x más x 2 x es igual a 24 menos x más x que le he sumado cero se anula el x ahora ambos lados le resto menos 10 10 menos 10 se anula 24 menos 10 diría 2 x igual 24 menos 10 14 entre 2 entre 2 entre 2 mitad 1 mitad de 14 7 la respuesta es 7 unidades academia dinos clase personalizada desde 3 que ok que ok no